Este jueves 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, una fecha donde se conmemora la lucha constante de las mujeres por su participación en igualdad de condiciones con los hombres. En esta ciudad de San Francisco de Macorís se ofreció una Santa Eucaristía en la Catedral Santa Ana con motivo a esta fecha. En esta misa participaron mujeres de diferentes estatus sociales, como las de la Regional de Educación, quienes reconocieron a la maestra Carmen Dolores Olimpia Grullón, una mujer que hizo aportes significativos para esta ciudad. Le estoy hablando de una mujer que fue libre, solidaria, trabajadora, cumplidora de su deber en el área educativa y en otras áreas del acontecer nacional. Muy responsable, muy motivadora, sencilla. Esa mujer llamada, formó de generaciones en generaciones, muchos jóvenes, también ella fue maestra catedrática en la Universidad Católica Nordestal. Ella amaba a los animales, la naturaleza, en especial los perros. Mientras que Modesta Aureña, abogada del Ministerio de la Mujer, asegura que esta entidad realiza los esfuerzos necesarios para que las féminas dejen de ser objetos de violencia. Nosotros estamos trabajando para la prevención de la violencia. Nosotros estamos luchando porque las mujeres tengan un Día Internacional de la Mujer sin violencia, cero violencia, cero maltrato hacia ella. También queremos ver cómo celebramos, celebramos en vez de conmemorar de ahora en adelante. Pero vamos a luchar porque sea una celebración a esa conmemoración al Día Internacional de la Mujer. NTN, Robinson Polanco.